Romario, tras los partidos intensos ante Nueva Concepción y contra Chuapa, ¿cómo marcha la recuperación física? La recuperación está muy buena, estamos bien, bien físicamente también, entonces eso cuenta para que la recuperación sea más rápida. Y vamos a llegar bien al partido de domingo. ¿Estás en óptimas condiciones para el próximo partido? Bien, bien, estoy bien preparado físicamente, ya más descansado también para estar al 100 para ese partido. ¿Qué detalles tienen que mejorar, Romario? Yo creo que detalles para mejorar, creo que ha hecho las cosas bien, solo falta un poco de definir más, un poquito más de definición. Creo que no estoy tirando mucho al arco, entonces tengo que tirar al arco más veces, eso que me ha hecho falta. ¿Qué opinas de la línea defensiva de comunicaciones? ¿Será difícil entrar a su área? Es una buena defensiva, tiene buenos jugadores y costará como costó contra los otros equipos, sabemos que cada equipo trae lo suyo, ellos también traen buenos jugadores. Y va a ser difícil, pero estamos trabajando para eso, para que podamos romper esta defensa y conseguir la victoria. ¿Cuáles son tus opiniones sobre Kevin Moscoso? Sobre Moscoso, un buen portero, ya lo enfrenté muchas veces, entonces conozco bien. Y tenemos que estar perfecto el día de domingo, no podemos fallar, porque sabemos que le ataja muy bien, entonces tenemos que estar al 100 para que podamos anotar los goles. ¿Estás enfocado en marcarle a cremas? Sí, sí, siempre estoy enfocado en marcar, no solo contra comunicaciones, como también en los otros equipos. Todo partido es difícil y todo partido busco anotar, porque es bueno para mí, para mantenerme motivado y ayudar a mis compañeros para conseguir la victoria. Roma se juega el primer lugar de la tabla de posiciones, está antigua para sacar puntos como visitante y encima ante el rival que persigue más cercano. Sí, nosotros estamos siempre para sacar buenos resultados en cualquier cancha, jugamos para ganar contra cualquier equipo, entonces no va a ser diferente. Vamos a jugar para ganar con mucha inteligencia, con mucha humildad y respetando, sabemos que es un gran adversario, pero vamos a hacer lo nuestro, como venimos haciendo. Como delantero Roma, ¿cuáles son tus opiniones del arma letal de comunicaciones? Oscar Santis. Sí, sí, Oscar Santis vive un buen momento, hay que estar atento, estamos bien enfocados en eso, que no podemos dar ventaja, no solo para él, mas como a todos, que son un buen equipo. Y vamos a hacer de todo para que no nos haga goles y para que terminemos el partido bien y con la victoria. ¡Gracias!